Buenas señores, pues viste que el otro día cogí unos palos para hacer un mango, pues estaba el otro día ordenando un poco la herramienta, me apareció para ir un martillo que tenía sin mango, ya viejo y poco bueno, le voy a poner un mango porque estoy sin martillo a ver si de aquí hago un mango, algo rustiquino va a ser, pero bueno para que no borrache, le damos ahí la vueltina por aquí, tiene que salir el palo este es el martillo, y este es el palo, algo gordo es, y algo chico es el palo le voy a cortar aquí otro cachillo aquí no quiero dar muy fuerte porque, para que no se me lleve la petallina en la piedra este no está seco del todo, el castaño, una viga de castaño te tarda en secar 10 años y decía a los antiguos que el menguante de enero corta el madero el castaño y las vigas las cogían, las metían en agua en un regato y las dejaban secarse ahí durante 10 años y algunas castaño, bueno este va a ser el sistema sistemático tengo aquí una hoz que también necesita de, bueno esta no necesita nada porque esta es una mierda de hoz vamos a empezar con, como no hay torno pues hay, a la antigua santa da fila un poquino la hoz y así se va pelando y las letras bien gordas le voy a grabar hasta el nombre hasta el nombre le voy a grabar esto cuando me he arreglado este lo pierdo madre mía que ya no los compro ya no los compro he perdido una de ellos y este porque estoy para aquí enrando con las ovejas un poco que están para ahí y bueno ya lo queda amangado uno porque un martillo sin mango no sirve para nada tengo yo un cuñado que siempre dice así a la gente como a mi padre ¿no? digo eso va a durar más que un martillo metido en manteca imaginar un martillo metido en manteca lo que puede durar pues el cuñado mío siempre está con esa palabra pues aquí desgastando yo voy a hacer unas adivinanzas el otro día me puse una adivinanzas voy a poner yo unas cuantas al final de vídeo os digo de el resultado de que llenaría un botijo que pese menos que vacío esa una otra que engancha más que un gancho y la otra ya no me acuerdo ahora un poco más adelante a ver si hago memoria ni me acuerdo esas dos adivinanzas de momento pues aquí estoy desgastándolo un poco los laterales porque el martillo es más plano por un lado y como esa hoja es poco buena después los antiguos cogían un cristal y empezaban a rasparlo y lo pulían después así con unas corcinas también lo desbastas antes pero a esto se trata de aquí a los rusticanos total que esto es para aquí para el campo que tiene una petalla y unas hoces y lo haces porque también si no vas a la tienda compras uno y ya está o coges un torno te compras un torno o haces un torno y lo haces allí pero pues eso pero la diferencia es que el que he hecho yo pues lo agarras con la mano y dices esto lo he hecho yo y ya está y es el mejor del mundo porque es el mío y lo he hecho yo y es lo que pasa este va a quedar chuperengue lerengue chuperengue lerengue de todas maneras hay que cuidado la ferretería más cercana a 23 kilómetros 23 kilómetros por una carretera prehistórica que si vas por la carretera normal 30 o 40 pero si vas por la prehistoria pues ya va mejor va cogiendo forma poco a poco ya va entrando aquí el primer de esos este martillo bueno este sería el primero que me compré yo para en cofrá no lo tenía lo tenía para en cofrá pero de repuesto para cuando era cosa chica de clavar berenjenos que son unas puntas más pequeñas en mis tiempos porque de en cofrá es un martillo largo y grande para acargar bien los cangrejos para abajo los cangrejos los encofradores saben lo que es es una pieza de una mordaza que muerde las chapas de encofrado unas con otras ya se apretan a martillazos es un cangrejo y esto pues esto son las virutas cuando llamas a los carpinteros la viruta del carpintero estos son virutas esto lo hacéis esto lo hacéis si algún día tenéis fuego y está todo no te crees hacer fuego y está todo seco pues hacéis virutillas así de un madero seco y esto arde muy bien esto le arrimas al mechero y arde más bien que nada de una madera así de una madera sequina ¿no? este va a ser de castaño esto es castaño bueno del castaño ese que le dio el otro día al infarto pues ya está va a probar ahora mismo ahora se va probando el martillo y seguramente se va en los brutos ¿no? se va probando para no pasarse porque queda el tronqui vaya vaya va a quedar tiene que bajar hasta aquí tengo que se va probando para no pasarte ¿no? porque aquí no tenemos el calibre por eso y hay que dejarle un poquito metido hasta aquí atrás para cuando merme que este martillo que está parece que está seca la madera todavía no está seca del todo, del todo, del todo buah este va a quedar herencia lo vamos a probar otra vez lo vamos a probar otra vez y encima tiene aquí una pequeña curva para hacer la gracia voy a cargarlo más ahí está aquí le he dejado más gordo y entonces este tiene una grieta aquí que le doy un punto de soldadura después le tengo que rellenar aquí bien de soldadura para que no se abra la soldadura si le dais así se abre pero si le dais en esta otra dirección no porque corta la veta si había tenido el día de la mesa capitán general ti 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 una punta se resiste le metes aquí saca vaya ahora lo voy a pulir con la hoja un poco y a lijarlo bien esto con la hoja y tal pues le vamos a dar aquí así para lijarlo así un poco y para quitar las estillas y lo vamos quedando a pues a la perfección ¿sabéis? ¿no veis cómo va quedando? listo del todo después se coge un una piedra de cuarzo y se acaba de limar y así va siendo autosuficiente o vamos siendo autosuficiente pues 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 como está poniendo la vida y como se va a poner vamos a tener que aprender a hacer todo lo que hacían los antiguos pero pero bien pero bien de todas maneras el conocimiento esto es lo lo más importante que puedes tener me decía a mí uno de estos de estos adventistas del séptimo día guarda alimentos guarda alimentos le enseñé un azah le dije con un azah y 1500 metros no me hace falta guardar alimentos que ya los cultivo ¿por qué? por el conocimiento de de saber hacerlo por eso es importante porque nos fiamos de que todo el conocimiento está en internet y la y si se va la luz como dicen esto se acabó el conocimiento por eso el que tenga en la cabeza es el que vale hay una película que me gusta a mí mucho vamos la he visto solo una vez el libro de Dani o el libro de no sé quién el caso es que ha sido el fin del mundo y los libros y la biblia la prohibieron y iban todos a robar el libro pero el libro daba igual se lo sabía de memoria lo tenía en la cabeza pues ahora voy a bueno no veis la presentación tengo que purificar un pelín aquí y aquí y va a quedar un martillo huey de paraguay y supongo a decir adivinanza esta que os he dicho pues sabéis que engancha más que un gancho dos ganchos dos ganchos siempre engancha más que uno esa es una y de que llenaríais un botijo que pesen menos que vacío muy sencillo de agujeros lo llenáis de agujeros y al quitar el barro del agujero que hacéis pesa menos pues lo llenáis de agujeros y pesa menos que vacío esas las veo buenas eh ya está sin arrascar la cabeza y ahora voy a decir otra cosa y sé ya lo que vais a contestar sé lo que vais a contestar de antemano os voy a hacer una pregunta y vais a contestar lo que yo ya sé y no tengo aquí un lápiz si no lo escribía el nombre de una fruta pera habéis dicho todo el nombre de una herramienta martillo la habéis dicho todo otro día sigo es psicología animal pues eso voy a ver si lo pulo mejor que tengo que hacer otras cosas y ya está a ser felices paz y amor y adiós sin y os iré enseñando así de vez en cuando algunos trucos de supervivencia y eso ya sabes que yo estaba en un grupo de operaciones especiales pues hice una supervivencia muy dura y teóricas de supervivencia y tal pero aparte de eso a la vida normal que llevo siempre así en el campo pues conozco muchas más cosas de supervivencia pero muchas más muchísimas no para alimentarme yo en cualquier clima sino para alimentar incluso a más gente así que os iré de vez en cuando enseñando algo para el día del fin del mundo venga a ser felices paz y amor y adiós sin así que os iré de vez en cuando se despegue así que os iré de vez en cuando se despegue